Hola a todos, mi nombre es Raúl y quiero dar la bienvenida a una clase más. En esta ocasión vamos a ver cómo usar Creately para crear diagramas en línea. Una plataforma colaborativa para que puedas crear diagramas directamente desde un sitio web sin necesidad de instalar ningún programa. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a la zona premium de davidvisa.com, en donde encontrarás cursos sobre marketing digital y WordPress, así como temas y plugins premium para que puedas utilizar en tus proyectos. Y encontrarás el enlace en la descripción. Bien, vamos a comenzar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entrar al sitio web de Creately, que es este que tenemos aquí. Y lo que haremos será ir aquí al apartado de registrarse, porque hay que crear una cuenta primeramente. En mi caso voy a iniciar sesión con Google. Aquí tienes algunas de las opciones que te da. Y aquí tenemos todos los planes. Por el momento vamos a trabajar con esta cuenta, que es la cuenta gratuita. Bueno, al ser una plataforma en la web y como prácticamente la mayor parte de las plataformas de este tipo, tiene planes y tiene unas opciones gratuitas, pero también tiene muchas opciones de pago. Entonces el plan gratuito te permite esto. Tres documentos, una carpeta, tres colaboradores. El tamaño del archivo puede ser ilimitado y el tamaño y las bibliotecas, las opciones de bibliotecas también ilimitadas. Entonces máximo vas a poder usar tres documentos. Aquí tienes otros planes si tú quieres hacer el dar el salto a una versión, una membresía de pago. Bueno, entonces pues una vez que hemos hecho esto, vamos directamente aquí a la aplicación. Dice GoToApp. Y aquí tenemos ya lo que sería nuestro, este, nuestra interfaz. Ok. Esto hay que señalar que es una nueva interfaz dentro de Credly, porque antes había una interfaz clásica. Si tú antes habías utilizado esta plataforma, puedes regresar a la interfaz clásica aquí. Si no, podemos trabajar directamente desde aquí. Bueno, aquí tenemos las carpetas. Lo que decíamos, no tú puedes usar hasta tres carpetas diferentes. Prendo mi carpeta de inicio, puedo crear una carpeta nueva, por ejemplo. Y aquí le podré poner diagramas, para que esta sea la carpeta de diagramas. Damos un Enter y ya está ya. Entonces, antes de empezar, tienes que seleccionar a qué carpeta se va a agregar el diseño. Y también antes de continuar, en la parte de abajo, tienes aquí en tu perfil, las opciones de tu perfil. Aquí puedes rellenar tu perfil, ver las opciones de tu equipo con el que vas a estar trabajando. Y las opciones de tu cuenta, cuando te registraste, el nombre de público, etc. Esto es para las formas de pago, si es que tienes un plan pago. Bueno, y este de aquí es para cerrar sesión. Ahora sí, vamos a dar clic en donde dice diagramas. Y voy a agregarle, voy a dar un clic aquí donde dice añadir documento. Para crear un nuevo documento. Aquí tienes las diferentes plantillas de que dispone Credly para que puedas crear tus diagramas. Tenemos diagramas de flujo, tenemos diagramas de bloques, diagramas de flujo de datos, diagramas de red, diagramas para Amazon Web Service, diagramas de clases, diagramas de bases de datos, casos de uso, relaciones para bases de datos. Tenemos una tormenta de datos, una tormenta de ideas, un mapa mental, diagramas de un organigrama, un mapa del sitio, un diagrama de ven, una timeline de tiempo, etc. Vas a encontrar estos diagramas organizados aquí. Por ejemplo, ahorita están las plantillas en general. Puedes dar donde dice estrategia y proceso. Te voy a mostrar solamente las que son para estrategias y proceso. Puedes ver, son bastantes las plantillas. También tienes para hacer diagramas de ingeniería, diagramas para productos, para tecnologías de la información, que aquí vienen todos los que tienen que ver con bases de datos e informática en general, sobre diseño, sobre ventas y marketing, recursos humanos, operaciones y educación. Ok, entonces, bueno, ya aquí depende ya de qué tipo de diagrama quieres crear. Puede ser este un mapa mental, por ejemplo. Podríamos utilizar un mapa mental para establecer este proceso. Ok, entonces vamos a darle aquí en... Esta es para características del producto, bueno, pero nosotros podemos utilizarlo para el propuesto que queramos. Es importante, aunque la idea de las plantillas es que te dicen específicamente en qué se utilizan. Bueno, tú puedes utilizarlo para darles otros usos. Bien, tenemos aquí lo que sería nuestra interfaz de creación. Vamos a ponerle aquí un nombre, por ejemplo. Vamos a ponerle aquí creación de sitio web WordPress. Voy a ponerle un ejemplo. Bien, acá arriba tiene las opciones para poder compartir con los miembros de tu equipo para poder exportar a diferentes formatos para actualizar a un plan distinto. Y luego tienes acá también información, como por ejemplo, el tamaño que va a tener este documento. Puedes establecer en pixeles cuánto quieres que tenga. Aunque ahorita que vas agregando los documentos se va generando también de forma automática. Puedes agregar una pequeña descripción al documento de qué va a tratar. Agregarle etiquetas. Si quieres mostrar la cuadrícula, si quieres mostrar guías, pues aquí activa las guías. ¿Verdad? Y si quieres que los elementos se peguen a las guías, pues aquí también lo activas. Aquí también en la parte de estilos puedes seleccionar estilos para los textos, por ejemplo. Aquí tienes, acá vemos los textos, nos va a aparecer. Y comentarios, puedes agregar comentarios al diseño. Entonces esto se refiere al apartado este de aquí. Luego acá abajo pues tenemos para poder las herramientas que son la de selección y para moverte. Como si fuera una especie de, como la típica mano de los programas de diseño. Tienes aquí para ajustar el zoom, nivel de zoom. Para deshacer, rehacer. Y aquí tienes los atajos de teclado para que puedas utilizarlos. Copiar, pegar, eliminar, etc. Puedes ver cómo puedes hacerlo con el teclado para avanzar un poco más rápido. Luego acá en la derecha pues tenemos las herramientas. Por ejemplo, de acuerdo al tipo de plantilla que tú hayas seleccionado, te van a aparecer aquí unas formas. Por ejemplo, el concepto, digamos, te va a aparecer aquí. Tienes dos formas para hacerlo. Y para el mapa de idea, bueno, este es una idea, un tópico, un tema. Y estas son formas específicas para el diagrama de mapa mental. Entonces, si quieres empezar aquí, pues nada más das un clic encima y lo arrastras. Y ya se agrega. Por ejemplo, aquí sería... City Word, Wordpress. Puedes utilizar estas herramientas, las vas arrastrándolas. Aquí, por ejemplo, está. Digamos que el primero sería este... Vamos a hacer un clic. Investigación. Cuando seleccionas un elemento, aquí vas a ver que te aparecen varias cosas. Además, acá en las propiedades vas a ver que aparecen, por ejemplo, las opciones de texto. ¿Verdad? Para establecer estilo del texto, cambiar la fuente, el tamaño, o sea, si lo quieres, etc. Incluso aquí, bueno, puedo ir aquí a los estilos. Aquí viene lo que habíamos de los estilos, ¿no? Podemos cambiar por diferentes estilos de los que tenemos disponibles aquí. Muchísimos estilos para usar. Bueno, esta es entonces la primera. Voy a regresar a este. Luego, aquí puedes darle en Conector para conectar a un elemento. Puedes ver los estilos, que son los mismos que están acá, pero los puedes ver directamente aquí. Y puedes agregar un enlace, un hipervínculo, para que al dar clic en este elemento nos lleve a un lugar. Entonces, yo ya tengo el texto. Voy a darle aquí en Conector. Y voy a conectar con esta de aquí. Tienes que conectar con estas como puntitos. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ahora, por ejemplo, si yo tengo este elemento de aquí y lo muevo, pues no importando ni lo muevo, vean cómo el enlace se mantiene. Entonces, tenemos primeramente la investigación. Luego, vamos a agregar otro acá abajo, digamos. Y esta va a ser, por poner un ejemplo. Voy a poner aquí dos. Espacio. Contratar hosting. Y dominio. Ok. Entonces, ya saben. Bueno, el proceso es igual. Dan clic. Aquí ya saben que tienen las opciones de, para modificar las opciones, vean, estilos para modificar el texto. Agregar un enlace. Y, este, las mismas opciones aquí de estilos, enlaces, etc. Vamos a darle clic encima. Y vamos a enlazar. Con este. ¿Ok? Voy a agregar uno más. Ok. Ok. por ejemplo bueno vamos a hacerlo un poco más rápido este decíamos después de esto pues sería agregar tema y bueno voy a hacer nada más tres digamos la otra que sea la última ya que sea este la de contenido y vamos a agregar una más mantenimiento ok a ver entonces este vamos a usar este bueno ya esto ya depende aquí de gustos de cómo lo quieran utilizar por ejemplo esto quisiera yo usarlo acá me ocurre algo así este lo vamos a poner también acá este lo colocamos acá bueno entonces digamos que este va a quedar algo así este enlace a ver este enlace no quiero poner más para acá abajo así y este de aquí yo creo que lo voy a poner un poco más centro más o menos al centro vamos a ver el enlace aquí aparece el enlace tú puedes poner que la línea sea curvada sea con ángulo o sea directa por ejemplo si yo quiero que sea directa le puedo dar aquí y se va a hacer directa seleccionó aquí y ya no va a aparecer la opción que te estaba anteriormente ok entonces vamos a poner esto más o menos aquí al nivel lo estoy haciendo ya muy sencillo muy rápido pero obviamente esto se puede personalizar muchísimo más nada más lo que quiero es que vean las herramientas de que disponemos y este lo colocaremos y este lo colocaremos por aquí así entonces por ejemplo seleccionamos este le damos clic aquí encima y enlazamos por ejemplo con este de aquí aquí tenemos las diferentes opciones para la línea ok por ejemplo este lo voy a poner curvado para que vean vayan viendo las opciones este si quiero también aquí darle en esto de aquí en esto de acá ok además de estas opciones de aquí que esto sería la opción de que vaya recta también se pueden agregar flechas por ejemplo esto la vamos a dejar como curvada y la última que sería esta vamos a ponerle aquí el enlace que sea así y aquí le vamos a poner recta ok pero este enlace lo voy a cambiar de aquí a ver control z para deshacer de aquí lo vamos a poner acá que además en el centro incluso aquí tal vez lo podemos dejar un poco más hacia acá bueno entonces digamos que aquí ya tenemos esta opción si quieres meter flecha pues nada más seleccionas la de este y pones aquí pues poner aquí qué tipo de flecha esta es la flecha antes esta es la flecha después y esta es la flecha entonces yo quiero poner pues darle clic aquí y seleccionar la flecha ya puedes poner aquí la flecha antes o la flecha después ok por ejemplo este así o otra opción sería por ejemplo darle clic aquí depende de cómo creaste la línea si yo la creí de aquí hasta acá pues entonces la flecha sería en aquí aquí y aquí queda ya depende de cómo la quieras ir a agregar ok bueno qué más tenemos aquí para avanzar porque se me va el tiempo ya que establecimos estas opciones este tienes abajo más formas tienes estas formas de acá abajo verdad que tú puedes utilizar formas adicionales círculos cuadrados una especie de tablita por si quieres agregar información simplemente la das clic la arrastras y empiezas a agregar la información como lo hemos visto aquí tienes también este otro tipo de formas para diagramas de flujo y demás si quieres agregar más puedes darle clic directamente aquí encima y aquí te aparecen más opciones aquí puedes cargar formas puedes cargar bloques y acá hay una inmensa inmensísima cantidad de formas para ver de acuerdo a las categorías que vimos antes recuerden de por ejemplo para tormenta de ideas para negocios y en función del map del mapa puedes ir activando y van apareciendo aquí las formas nuevas ok entonces hay muchísimas aquí tienes un buscador también arriba por si quieres encontrar algunas nada más voy a cargar unas únicamente por ejemplo por ejemplo quiero utilizar cual estará bien por ejemplo los iconos quiero agregar iconos de personas entonces le doy clic encima para que se agreguen luego le damos a clic en cerrar y ven ya me acaban de aparecer entonces estos ya los puedo utilizar yo dentro de mi diagrama así puedes ir cargando todas las formas que tú quieras aquí no te recomiendo que agregues demasiadas agregas solamente las que vas a necesitar ok entonces estamos en las formas pero hay más opciones aquí por ejemplo aquí puedes agregar imagen puedes cargar aquí imágenes de tipo SVG PNG JPG etcétera máximo deben de pesar 2 megas por ejemplo si vemos aquí en importar vamos a navegar por ejemplo seleccionó esta imagen le doy aquí en subir se sube y bueno ya que está la imagen subida ya la podemos usar por ejemplo puedo ajustar aquí el tamaño ten cuidado porque se puede distorsionar usa la tecla SHIFT de preferencia para que no se te distorsione el tamaño y la puedes colocar pues donde tú quieras podemos arrastrarla colocarla en la ubicación que tú quieras de tu diagrama a esta imagen le puedes agregar aquí una captura abajo un pequeño texto por ejemplo aquí vamos a poner aquí boda también puedes agregar una línea para enlazar pero yo esta misma la puedes enlazar con este por ejemplo con otra forma por ejemplo si en lugar de utilizar yo formas quisiera utilizar imágenes podría hacerlo de esta forma y también le puedes agregar aquí estilos a este elemento bueno acá estamos en la imagen aquí además de enlazar ya el texto puedes agregar un enlace para que al dar clic encima te lleve a la URL que tienes aquí ok entonces estas fueron las formas esta fue la opción de añadir una imagen yo desde mi equipo tienes acá la opción también de Google Search para poder usar Google para agregar contenido por ejemplo si yo pongo aquí mapa mental te van a aparecer diferentes imágenes directamente desde Google ok entonces si tú no quieres cargar contenido directamente desde tu equipo puedes utilizar este buscador para cargar las imágenes y colocarlas aquí ok por ejemplo vamos a utilizar una voy a dar clic encima en una de las imágenes en la que sea simplemente para que vean la arrastramos y bueno aquí está ya ok las demás opciones que la de arriba solamente que esta la sacamos de internet para borrarla pues nada le damos un clic derecho aquí vas a poder copiar cortar duplicar y eliminar perfecto pues básicamente esto de aquí sería todo ok ahora que pasa ya que tengo yo mi diagrama bueno ya que tengo mi diagrama lo que haríamos será en la parte de acá vas a ver que tienes la opción que dice exportar vamos a exportar como png entonces aquí este vas a seleccionar este creación de sitio web con wordpress y vas a ponerle guardar como le damos en aceptar le ponemos aquí donde la queremos guardar le damos en guardar y listo se nos ha guardado daremos clic encima y aquí está la imagen ok ok que otra opción tienes para exportar además de exportar como png puedes exportar como jpeg la diferencia es que png si se fijan no tiene fondo ok se guardó la imagen sin fondo si yo exporto como jpeg vamos a guardar y yo abro se aparece el fondo de color blanco ok es la de principal diferencia entre las dos para poder exportar a formato sbg y pdf tendrías que actualizar a un plan de pago bueno pues entonces así es como funciona esta plataforma de Criterly es una plataforma muy interesante para crear diagramas como puedes ver la parte más interesante es que ya tiene muchas formas pre-creadas para cierto tipo de diagramas entonces te puedes ahorrar muchísimo trabajo para no tener que dibujarlas desde cero o utilizando formas genéricas sino que puedes utilizar formas especialmente creadas para cierto tipo de diagramas una vez que termines puedes exportarla o puedes aquí este compartir por ejemplo puedes darle aquí bueno aquí por ejemplo puede invitar a colaboradores como esta es una herramienta colaborativa pues puedes poner aquí el correo electrónico para enviarle las invitaciones a los colaboradores y aquí puedes seleccionar si ellos van a poder editar o van a poder ver ok este diseño va a ser para usuarios específicos o sea esta opción de que yo pueda agregar los correos electrónicos y que solamente sea para ellos va a ser pública o va a ser para cualquier persona que tenga el enlace e incluso aquí en incrustar tú podrías incrustar esto en una web este diagrama solamente copias este código y lo pegas pues ya en una imagen web en un sitio web ok entonces son opciones muy interesantes que tenemos disponibles para trabajar con crear libro entonces si tú quieres crear un diagrama para tipos muy específicos como los que vimos previamente puede ser una excelente alternativa a utilizar Crilly no utilizas ningún software no instalas nada en tu equipo todo es directamente desde la web y una vez que termines podrás exportarlo formato JPG si quieres fondo blanco o PNG si quieres fondo transparente antes de despedirme quiero invitarte a davidivisa.com en donde si te suscribes a la zona premium ya sea con el plan mensual o con el plan anual tendrás acceso a una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y Wordpress todo con soporte para dudas y también con la posibilidad de que puedas descargar todos los plugins y temas que utilizamos en los cursos para tus proyectos personales ok este es el panel tu panel de administración para cuando entres puedes ver tenemos mucho contenido para que te suscribas y puedas obtener todos estos beneficios si te gustó el video dale me gusta y compártelo te invito a suscribirte para que YouTube te avise cada vez que publicamos un nuevo video finalmente te invito aquí usas la caja de comentarios para que puedas comentar tus dudas o sugerencias sobre nuevas clases o cursos muchas gracias por tu atención que tengas un excelente día y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!